Es el momento en el que desembarca una de las tres pateras que ha llegado a Canarias este fin de semana. También lo han hecho en Baleares, 19 en distintos puntos de las islas. Y en Cádiz siguen buscando los desaparecidos del naufragio del pasado jueves. Con los dos que se encontraron ayer, los fallecidos ya llegan a la decena. Imágenes cada vez más frecuentes. Solo este fin de semana, medio millar de inmigrantes han alcanzado distintos puntos de las costas españolas. Más de 28.700 de enero a septiembre. Es un 51% más que el año pasado. El destino más alcanzado sigue siendo Canarias, que acumula casi la mitad de todas las llegadas. El próximo 2022 recibirá 50 millones de euros para atender a los migrantes que atraviesan desde el Sáhara Occidental la ruta más mortífera. Aunque la inestabilidad de otros países de la zona del Magreb ha disparado la llegada de embarcaciones a Murcia, Alicante o Baleares. Las islas registran la oleada de inmigrantes más fuerte desde que se activó la ruta argelina. Y pone al límite los servicios de asistencia, que no dan abasto para atender este aumento exponencial de llegadas. Mientras 2021 va camino de convertirse en uno de los peores años en relación al drama humanitario que supone la inmigración irregular.